Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra Ni que lleve por nombre Maracaibo Ni que el sol cada día se embriague de ella Que nativos y extraños se desvivan por mi ciudad Generosa y atractiva por ella damos la vida Lo sabe Chiquinquira Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa No sabe el que vive en ella El ausente que la añora Y el que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa No sabe el que vive en ella El ausente que la añora Y el que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa La barriada ensoñadora marcó los tiempos primeros De los juegos callejeros, trompó me trae perinona Pero en madrugadas horas, fuimos los serenateros Siempre escasos de dinero y siempre pelando bolas Pero en madrugadas horas, fuimos los serenateros Siempre escasos de dinero y siempre pelando bolas Que no te ocurra lo malo, pido al señor y confío Y si te encontras imponido, también te ofrezco la mano Aunque tu nombre es lejano y otra madre te parió Pongo por testigo a Dios, no soy sin duda mi hermano Que no te ocurra lo malo, pido al señor y confío Y si te encontras imponido, también te ofrezco la mano Aunque tu nombre es lejano y otra madre te parió Pongo por testigo a Dios, no soy sin duda mi hermano Por la vida me verán, siempre ofreciendo mis flores Porque sé que las mejores para la Virgen serán En el altar reinarán, con tus aromas de arrullo Junta a preciosos capullos, que de gozo se abrirán Tengo gallenas y rosas, margaritas y claveles Flores para que los fieles adoren mi china hermosa Tengo gardenias preciosas, adornadas con helechos Y guardo dentro del pecho La más bella y milagrosa flor de la luz Primorosa que Dios en el mundo ha hecho Tengo gallenas y rosas, margaritas y claveles Flores para que los fieles adoren mi china hermosa Tengo gardenias preciosas, adornadas con helechos Y guardo dentro del pecho La más bella y milagrosa flor de la luz Primorosa que Dios en el mundo ha hecho Quería tomarme unos tragos, alegres muy sabrositos Te fui buscándole grito en los sitios acostumbrados Con ánimo entusiasmado, llegué a una esquina vibrante Pero hacía solo un instante que ya tú me habías marchado Te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, esa noche no te encontré Como un globo caminé tras la huella del hermano Y junto al pueblo azuliano el día después te lloré Te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, esa noche no te encontré Como un globo caminé tras la huella del hermano Y junto al pueblo azuliano el día después te lloré Te busqué, te busqué Cuando hay dos seres que crecen con muchas cosas comunes Y pasan lunes a lunes, días, semanas y meses Ese lazo que nos une jamás se desaparece No te imaginas hermano, no sé mi acuerdo de vos Y he rogado a papá Dios verte de nuevo a mi lado No sabes cuánto he rezado y sufrido por tu ausencia Pero tengamos paciencia, que el encuentro está cercano Y nuevamente mi hermano, contarás con mi presencia Usted no tiene ni idea, cómo se extraña un hermano Estrechado mano a mano, hemos pasado la vida Pero el tiempo nos castiga, y a veces es traicionero Yo vivo en el extranjero, y él en mi patria querida Usted no tiene ni idea, cómo se extraña un hermano Estrechado mano a mano, hemos pasado la vida Pero el tiempo nos castiga, y a veces es traicionero Yo vivo en el extranjero, y él en mi patria querida Existe un cofre dorado, que guarda toda la esencia Como presente y pasado Las más hermosas vivencias, la tradición y creencia Que en el sur ya se han sembrado Hay un guajino en su aldea Un sol que alumbra incesante Noches que relampaguea Un trovador delirante Y la mentira más grande De roño que no hay mamblea Cuartes se compró un balcón, con amorosas propuestas Cuartes se compró un balcón, con amorosas propuestas Bellas tardes de retretas Noches con luz de un farol Un caitero y un poeta, empapados en alcohol Cuartes se compró un balcón, con amorosas propuestas Cuartes se compró un balcón, con amorosas propuestas Cuartes se compró un balcón, con amorosas propuestas Bellas tardes de retretas Noches con luz de un farol Un caitero y un poeta, empapados en alcohol Mi amor más puro y sincero Se quedó en mi lar llorando Y es causa de mis desvelos El estar por ti rezando Mi amor más puro y sincero Se quedó en mi lar llorando Y es causa de mis desvelos El estar por ti rezando Hace ya bastante tiempo Que te dejé abandonado Siento tú, mi pueblo amado La causa de mi sentir Omite ruño, Zuliano Cuando en ti podré vivir Para arrancarme del alma Este constante sufrir Hace ya bastante tiempo Que te dejé abandonado Siento tú, mi pueblo amado La causa de mi sentir Omite ruño, Zuliano Cuando en ti podré vivir Para arrancarme del alma Este constante sufrir Donde suena un furro Allí voy a estar Allí voy a estar Cuando oiga un susurro Del monumental Y donde se escuche Una gaita genuina Sencilla y tradicional No lo pongan en duda Que en cualquier momento Les voy a llegar A donde me guíe este sentimiento Hacia donde me lleve la pasión Allí voy a estar Con mi corazón Dándole a mi pueblo Toda mi voz Y me entregaré este suelo Hasta el mismo momento Que me llame Dios A donde me guíe este sentimiento Hacia donde me lleve la pasión Allí voy a estar Con mi corazón Dándole a mi pueblo Toda mi voz Y me entregaré este suelo Hasta el mismo momento Que me llame Dios Una ronda y al son de guitarra Se está escuchando en la madrugada Viene del alma Zuliana Que por las calles derrama Todo el amor que Dios me consagra Con bellas notas que alegre emana Una ronda y al son de guitarra Se está escuchando en la madrugada Viene del alma Zuliana Que por las calles derrama Todo el amor que Dios me consagra Con bellas notas que alegre emana Y es que cuando el pueblo canta Que en cada verso que brota Cada silencio a su boca Porque es una viva llama Que ilumina el pentagrama A donde ha plasmado en la historia En Zuliana su memoria Que cuando tal te reclama Y dice ¡Ey! Cántame Un bambuco Zuliano Préntame Una danza de Armando Cántame Un verso por la mano Canta, canta, canta hermano Cántame Un bambuco Zuliano Préntame Una danza de Armando Cántame Un verso por la mano Cuando voy al rancho de mi abuela Me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa Y me hace vivir los tiempos aquellos De fraternidad Cuando voy al rancho de mi abuela Me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa Y me hace vivir los tiempos aquellos De fraternidad Olor a dulce y lechosa A majarete y a yaca Y pega toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Por Dios Que esos momentos grandes Yo no los cambio por la Olor a dulce y lechosa A majarete y a yaca Y prenda toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Que esos momentos grandes Yo no los cambio por la Yo vengo de la pobreza De donde La vida es dura De un ranchito sin pintura Donde existe la humildad Siempre recuerdo a mamá Con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos A la chiquinquirá En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Una historia, una vivencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Y esta página musical Para el ser más grande Que tiene el hombre sobre la tierra Nuestra querida madre Le juro que por mis hijos El amor que siento es muy grande Pero ellos mismos me han dicho Que no hay como el de la madre Mis hijos son mi esperanza Tal vez mi continuación Mi madre fue mi enseñanza Y mi eterna bendición Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad Del amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad Del amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Maracaibo tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vibra la esperanza Que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso Cantando siempre para olvidar En diciembre luces balanderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que mi alma mata Colma mis ansias de regresar Hoy al encuentro de un bardo gaitero Hoy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Querido amigo Cantar contigo por no llorar Por lo de diciembre Luce al parrandero Si el viento juega Cantando gaitas Y esta nostalgia que mi alma mata Colma mis ansias de regresar Hoy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Canta contigo por no llorar Fresca esta la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Delectando a quien lo escucha Fresca esta la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Delectando a quien lo escucha Ya En la aurora resplandece Maracaibo Cuando duerme Y la cituna desprende El aroma de su arcano Cuando lo obliga a temer Que la imagen de aquel suriano Que en la aurora se agiganta Despierta y se estremece La ciudad del sol amada Cuando la voz adorada De aquel bardo que le canta Y orgulloso se levanta Y a su terruño le ofrece Su corazón enclamaron Su corazón enclamaron Vuelvo a la vieja casa y la callejuela Donde feliz pase a mis primeros días En letrada hay un santo con una vela Mi guitarra y mi cuadro están todavía En el cuarto la vaca y los carricollos Y una carta de amor en viejo papel Hay unos cantos discos setenta y ocho De viejos tangos que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andazas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Siempre ha dado mi añoranza Regreso con la esperanza De pasar mis en el sol Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un cudo en la garganta Y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo Sin querer estoy llorando Es la tierra del soliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el guafiro al costeño Es la tierra del soliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el guafiro al costeño Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un cudo en la garganta Y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo Sin querer estoy llorando Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cánticos de poesía Por la vi que sonreía La sentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Y este es un homenaje Para el gaitero más grande Que ha parido en nuestra tierra Y para el himno de la gaita En todo tiempo Cuando la calle sale es virrela Tu pueblo amado Se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso Sublime y tierno Amor celeste, divino y santo Hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno No ayuda al pueblo zuleano Tendréis que meter la mano Y mandarnos pa'l infierno Madre mía, si el gobierno No ayuda al pueblo zuleano Tendréis que meter la mano Y mandarnos pa'l infierno ... La Grae y su liana Learning al Rosario popular De rodillas va a implorar A su patrona огромная y jara Y una montaña de oraciones Quiere dar Esta gaita magistral El saladillo rentor La grey y su llana, con el salario popular, de bodillas va a implorar a su patronal Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, que el saladillo la entona Chinita, Chinita Un decir de parrandero, de todo el que va a gaitear Un decir de parrandero, de todo el que va a gaitear Búscame en el hospital, búscame en el hospital, después del 7 de enero Búscame en el hospital, búscame en el hospital, después del 7 de enero Vienen ya, vienen los gaiteros Vienen ya, trayendo alegría Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día Suena el cuadro con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuadro con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuadro con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar ¡Qué cosa tan buena! ¡Sabrosura! Robertico, te invito a que hagamos un bello homenaje a mi maestro Ricardo Aguirre González ¿Te parece? ¡Claro, colosal! ¡Viva la flor de la Habana! Y su capataz gallego Magnífica manufactura Joyas puras desde luego Despedida industria azuliana De aquella era azuliana Su fama y su sello más pura La fábrica flor de la Habana Joyas puras desde luego Despedida industria azuliana De aquella era azuliana Su fama y su sello más pura La fábrica flor de la Habana Un día en el Saladillo Un día en el Saladillo Y de industria azuliana Empezó a picarme el ojo Su fama y su sello más pura La fábrica flor de la Habana Un pueblo noble y creyente Te reclama Y en tristeza y la penumbra En su dolor Casi se esconde de su sol Como apenado Por el olvido en que se encuentra Su región Siendo la gran capital De un estado prominente Sufre religiosamente El olvido nacional Siendo la gran capital De un estado prominente Sufre religiosamente El olvido nacional Tierra inmolada Maracaibo Señorial Aún deberás continuar Sacrificada Maracaibo Tierra mía Hidolatrada Y olvidada por ser leal Maracaibo marginada Y sin un real ¿Qué más te puede pasar Que ya no te haya pasado? Esta gaita No tiene comparación Gaita La gaita de Venezuela Colosal Porque con este ritmo Goza el mundo entero La gaita Tiene finura Con sabrosura Por eso la gaita Por eso la gaita No se emociona Cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual Canta colosal Para todos los presentes Cantemos con alegría Les echaré este pañuelo Sigamos el barrancón En esta ronda Agua al cielo De la gaita De la gaita De occidente Alza la voz Negra mía Para beber Mucho ron Ay que bueno El parrandón Que grande El parrandón Sabroso es El parrandón En esta ronda Agua al cielo De la gaita De occidente Alza la voz Negra mía Para beber Mucho ron Ay que bueno El parrandón Que grande El parrandón Sabroso es El parrandón Al decirme Maravillo Cantemos con alegría Y siguiendo Yo me apego Sigamos el parrandón Esa trigueña Hizo el cebo Conmigo en el saladillo Alza la voz Negra mía Para beber Mucho ron Ay que bueno El parrandón Que grande El parrandón Sabroso es El parrandón Esa trigueña Hizo el cebo Conmigo en el saladillo Alza la voz Hizo el cebo La melodía Canta Gaitero Canta Gaitero Gaita Zuliana Porque no quiero Que se nos muera La soberana Salvemos la tradición La Gaita Zuliana La Gaita Zuliana Porque no quiero Porque no quiero Que se nos muera La soberana Fuerrero con emoción La Gaita Zuliana Con el colosal Pero hay Que saber tocar Que cosa que El cuatro El cuatro furro Y tambora Y la charrasca sonora Saber el golpe Marcar Vamos a tocar ahora La Gaita Zuliana 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 Pero hay Que saber tocar ¿Qué cosa? El cuatro Furro y tambora Galleguito Y la charrasca sonora, saber el golpe marcar Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago Ella tuvo un gran hallazgo pues encontró una tablita Terminada la faena a su casa la llevó La tina quita tapó pa' salvarla de la arena Y el que te chiquiquirá patrona de los unianos Por serbona soberana nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los unianos y el que te chiquiquirá Bendícenos bien que cita Y el que te chiquiquirá patrona de los unianos Por serbona soberana nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los unianos y el que te chiquiquirá Esta es la gaita del día del año 65 Tanto el pobre como el rico la canta con alegría Esta es la gaita del día del año 65 Tanto el pobre como el rico la canta con alegría Y a cantar y a gozar esta es la gaita del día de Venezuela Con ese camaraca y verá que todos deben corear Con alegría sincera para la Pascua gozar Y a cantar y a gozar esta es la gaita del día de Venezuela Con ese camaraca y verá que todos deben corear Con alegría sincera para la Pascua gozar Cosemos el parrandón caramba Con el sabor de la pica pica Pues no hay otra solución hay gaitero Con el sabor de la pica pica Que formar el parrandón parrandero Con el sabor de la pica pica Al son de la pica pica que manda Con el sabor de la pica pica Sabrosa esta La pica pica con la pica pica cualquier parrandón Arrastra con fuerza de un serio ciclón Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón Con la pica pica cualquier parrandón Arrastra con fuerza de un serio ciclón Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar Como afrontó Madre Santa las pérdidas de mirar Y me he puesto a imaginar Que está pasando en el cielo Te imagino sin consuelo Y ante mi Dios suplicando Que proteja a tus gaiteros Te imagino Madre Santa Extrañando a los ausentes Viendo ante Dios nuevamente Para que te lo explicara Él no te respondió nada Pues sabía perfectamente Que a tus hijos recuerdaba Y a algunos la bendición les daba Para que fueran a verte Un conjunto celestial se armaba en el firmamento Dios les llevó hasta tu encuentro Dios les llevó hasta tu encuentro Y junto al monumental Se pusieron a llorar de la emoción Madre mía Los elegidos María Los elegidos María Hasta el cielo subiría Para volverte a cantar Para volverte a cantar Quiero pensar que San Pedro Les recibió emocionado Y que asombrados quedaron Y que asombrados quedaron Ante el majestoso encuentro Ser fieles y quinquireños Los hijos merecedores De morar allá en el cielo Y brindarles serenatas Al mayor de sus amores Un conjunto celestial se armaba en el firmamento Dios les llevó hasta tu encuentro Y junto al monumental Y junto al monumental Se pusieron a llorar de la emoción Madre mía Los elegidos María Hasta el cielo subiría Para volverte a cantar Bendícenos Chiritas Un conjunto celestial se armaba en el firmamento Dios les llevó hasta tu encuentro Y junto al monumental Se pusieron a llorar de la emoción Madre mía Los elegidos María Hasta el cielo subiría Para volverte a cantar De una manera ceneza El creador había logrado Un firmamento estrellado Con gaiteros de excelencia A veces cuesta entender Los designios del Mesías Pero este pueblo cristiano Celebra que sus hermanos Siguen sirviendo a María Un conjunto celestial se armaba en el firmamento Dios les llevó hasta tu encuentro Dios les llevó hasta tu encuentro Y junto al monumental Se pusieron a llorar de la emoción Madre mía Los elegidos María Hasta el cielo subiría Para volverte a cantar Para volverte a cantar Para volverte a cantar Un conjunto celestial se armaba en el firmamento Dios les llevó hasta tu encuentro Y junto al monumental Se pusieron a llorar de la emoción Madre mía Los elegidos María Los elegidos María Hasta el cielo subiría Para volverte a cantar Para volverte a cantar Me abraza y me atrapa Y me hace vivir Los tiempos aquellos De fraternidad Cuando voy al rancho de ma abuela Me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza Y me atrapa Y me hace vivir En los tiempos aquellos De fraternidad Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Que estos momentos gratos Yo no los cambio por nada Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La abuelita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Que estos momentos gratos Yo no los cambio por nada Agüeyuvia Que grato es poder reencontrarnos Con la familia en torno a la fe Aquellos días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias De nuestra infancia en la noche buena Tempranternidad Que grato es poder reencontrarnos Con la familia en torno a la cena Aquellos días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias De nuestra infancia en la noche buena Tempranternidad Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Que impregna toda la casa Anuncian la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Estos momentos gratos Yo no los cambio por nada Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Que impregna toda la casa Anuncian la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Que estos momentos gratos Yo no los cambio por nada Adiós Helena Los muchachos patinando y correteando en la callejuela Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Los muchachos patinando y correteando en la callejuela Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Que impregna toda la casa Anuncian la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Estos momentos gratos Yo no los cambio por nada Colora dulce lechosa Amajarete y ayacas Impregna toda la casa Anuncian la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios Que estos momentos gratos Yo no los cambio por nada En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía Madre mía si el gobierno No ayuda al pueblo zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo pa'l infierno Madre mía si el gobierno No ayuda al pueblo zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo pa'l infierno La grey zuliana Fue el rosario popular Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey zuliana Fue el rosario popular Y una montaña de oraciones quiere dar Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona Tu pueblo te pide ahora Madre mía le ayudéis Y que fortuna le deis Con mucho amor te lo implora Tu pueblo te pide ahora Madre mía le ayudéis Y que fortuna le deis Con mucho amor te lo implora La grey zuliana Fue el rosario popular De rodillas pa' implorar A su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey zuliana Fue el rosario popular De rodillas pa' implorar A su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral El saladillo la entona El saladillo la entona Acabaron con la plata Y se echaron a reír Pero les puede salir Pero les puede salir El tiro por la culata Acabaron con la plata La grey zuliana Y se echaron a reír Y se echaron a reír Y se echaron a reír Pero les puede salir El tiro por la culata La grey zuliana La grey zuliana Y se echaron a reír Y se echaron a reír La grey zuliana La grey zuliana El rosario popular De rodillas pa' implorar A su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral El saladillo la entona Para caibarado Para caibarado tanto Que debiera de tener La carretera sagranel Como rocotas de cajanto Para caibarado tanto Que debiera de tener La carretera sagranel Como rocotas de cajanto La grey zuliana El rosario popular De rodillas pa' implorar A su patrona Y una montaña de oraciones Quiere dar Esta gaita magistral El saladillo la entona La grey zuliana El rosario popular De rodillas pa' implorar A su patrona Y una montaña de oraciones Quiere dar Esta gaita magistral El saladillo la entona Promociones OP Record De Venezuela Para todo Latinoamérica